Lo que queremos mostrar este viernes 17 a partir de las 21 horas en nuestro Teatro Español de Santa Rosa es el primer show de streaming en vivo con banda completa de La Pampa y es un teatro, así que imaginate que estamos muy ilusionados ¿A qué hora comenzaría todo esto, Marcos? Va a comenzar 20 horas con una previa, esta previa es abierta para todo el público 21 horas arranca el show en vivo esta previa la hacemos para invitar a la gente, para que la gente se vaya interiorizando aquellos que tienen dudas cómo entrar, cómo comprar una entrada si bien la gente ya está comprando la entrada, a través de planetantrada.com planetantrada.com ahí están todas las condiciones, es muy simple la misma página te va llevando paso a paso para que puedas acceder a tu entrada que sale 350 pesos, es muy accesible y el mismo día del show nos puede ver en vivo pero a las 20 horas vamos a arrancar una previa presentando dos artistas de nuestra provincia de La Pampa dos artistas jóvenes esa va a ser la previa y 20 horas arranca el show y bueno, con toda la banda estamos armando un show donde es diferente para nosotros porque es sin público tiene que ser un show ágil, no tiene que estar cortado bueno, hay un montón de condimentos que hemos tenido que interiorizar y usual de lo que hacen arriba de un escenario con público claro, porque imaginate que nosotros el miércoles ya empezamos con las pruebas de cámara que vos en un show normal no lo hacés más que vas a hacer la prueba de sonido el día anterior si se quiere, o el mismo día temprano pero hasta arranca el miércoles con todas las pruebas de cámara con la iluminación, con la prueba de sonido que no es el mismo sonido que uno pone en vivo sino que ya hace un sonido de estudio es todo un movimiento diferente pero bueno, que queremos hacerlo hay dos maneras de poder hacer esto, ¿no? una, lo hacés desde tu casa con una cámara y un teléfono y una buena red de internet que está fantástico y otra, brindar a la gente otra posibilidad de que vea algo más armado más solicitado sí, para que de alguna manera también le vayamos tomando el gusto a esto, ¿no? desde que surgió la idea de hacer este tipo de show en el teatro ¿cuánto hacen que lo vienen trabajando? nosotros empezamos a trabajar para hacerte muy claro desde el momento que que empezamos a ver que todo el mundo hacía vivos nosotros no hicimos muchos vivos porque no queríamos abusar del vivo para no agotar esa alternativa, ¿no? pero cuando empezamos a hacer vivo dijimos cuando apenas nos habiliten aquí que nos podamos juntar vamos a empezar a programar nuestro show el primero que vimos fue el de Los Nocheros en Salta claro por lo menos como más renombrado digamos que se cobró una entrada y en fin entonces dijimos esto nos gustaría hacer acá desde La Pampa o sea no hace dos días que lo empezamos a ingeniar digamos hace ya bastante y cuando nos habilitaron lo primero que hicimos fue juntarnos y dijimos bueno ¿esto lo podemos hacer? sí bueno empezamos a buscar las herramientas y los elaboramos hace un mes precisamente que nos han habilitado acá estamos en fase 5 aproximadamente un mes donde ya nos podemos juntar ensayar y tenemos cierta comodidad no la que quisiéramos pero bueno cierta comodidad tenemos ¡Escary! 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 Gracias por ver el video.